Música Música Hola Música El puerto que te marcha Y en un parquito de espumas Y en un parquito de espumas Y en un parquito de espumas Ya llegó la luna, luna de mi sueño Cambiaron los tiempos, yo vivo de nuevo Ya llegó la luna, luna de mi sueño Cambiaron los tiempos, yo vivo de nuevo 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 gluciaron los tiempos, yo vivo de nuevo ¡Ay, la lunita santa! ¡Ay, la luna! ¡Ay, la luna! ¡Ay, la luna! No sé lo que suena, y hablándolo enamorado, y hablándolo enamorado. Dime, lunita, ¿qué tienes? Dime, lunita, ¿qué tienes? Que esta noche tuvo un sueño, me decía que no quieres. Ay, 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 qué alegría, yo y yo con él, no soy dignidad, y pa' acá me la sé, le pido que en sus sueños tú la comparte, tú la comparte. Ya llegó la luna, luna, desde el sueño, cambiaron los tiempos, yo hijo de nuevo. Ay, caldota, ay, caldota. Ay, caldota de mi estrella, cómo te quiero, ay, cómo te quiero. Ay, caldota, ay, caldota, ay, caldota, ay, caldota. Ay, caldota, ay, caldota, ay, caldota, ay, caldota. En las corrientes del aire, en las corrientes del aire, mi alma me está buscando, que me sigan, yo acabece a ti, mi alma me está buscando, que me sigan, yo acabece a ti. Ya llegó la luna, luna del sueño, cambiaron los tiempos yo, hijo de nuevo, ya llegó la luna, luna del sueño, cambiaron los tiempos yo.